Historias paranormales e inexplicables Paranormal Ruth Anna comentó Sí, no era directo. Fue mi ex cuñado que en paz descanse. Me avisó que había una caja o un contenedor redondo donde venden las galletas ricas de mantequilla. Pero que estaba escondido en su cuarto dicho contenedor, con mucho dinero, y me pidió que se lo dijera a su mamá. Antes que su ex fuera por él, pero cuando avisé ya se lo había llevado la exmujer. Me dijo mi ex suegra que encontró en el cuarto de él ese contenedor abierto y sin nada. Linda Cisneros comentó Yo he tenido varias experiencias con mis familiares que han fallecido. Recuerdo la primera, fue mi tío el mismo día que falleció. Vino y gritó desde el sabón que le abriéramos. Abrimos y no había nadie. Solo un viento muy fuerte. Y al otro día nos avisaron que había fallecido. Dos años después, mi tío comenzó a visitarme y platicábamos en sueños. Le mandaba mensajes a mi abuelita, su mamá. Fueron varias veces que yo platicaba con él, hasta que se le hicieron las misas y veladoras que él pedía. Por último día, la celebración con mantel blanco y toda la familia reunida. Así lo hicimos, y esa noche soñé con la celebración. Pero era más hermosa, todos de blanco, y él llegó a comer con nosotros. Estaba muy feliz y totalmente rejuvenecido. Y con su cuerpo renovado. Él sufría embolia, del lado izquierdo, y arrastraba un poco su pie y su brazo. No tenía fuerza, y la mitad de la cara estaba paralizada. Pero yo lo vi totalmente renovado y feliz. En ese sueño se despidió de todos, y decía que por fin podría trascender, y se fue en unas escaleras hechas de nube. Yo con curiosidad pisé un escalón para ver qué se sentía, y era duro como el cemento. Él volteó y me dijo, No, tú todavía no, y se desaparecieron los escalones. Él se fue subiendo, y no he vuelto a soñar con él.